y es aquí exactamente es en el kilómetro más o menos 19 me parece que es ahí y vamos a atravesarnos y es aquí solamente dimos el el número de habitación y mi nombre estaba mi nombre y vamos a ver por dónde es en qué edificio es por aquí pero mientras vamos vean la vista que tenemos a ver en la cámara no nos alcanza a ver muy bien así que me voy a acercar wow se ve todo el mar se ve bien azul estamos a unos pasos del mar pero la habitación está más para acá por aquí y es aquí y listo pues me dio una clave para abrir la cajita y ya salieron las llaves vamos a dejar aquí las sandalias para más más a gusto se siente más limpio más a gusto fue fácil llegar no esto fue fácil sí y las vistas que teníamos al llegar está súper está bien bonito y pues luego lo que entran esto es lo que van a ver no les digo más pero vean desde aquí se alcanza a ver la laguna y ala se ve súper azul se alcanza a ver el mar o sea que salimos aquí caminamos un poco y ya estamos en el mar caribe pero les digo no quiero mostrarles más para que lo puedan ver en el vídeo especial que les voy a subir y salimos de salud sobre el mar y vamos a ir para acá vamos a ver cuánto tiempo hacemos a la playa son las 3 5 vamos a ver cuánto hacemos por aquí será sí verdad y vean aquí está una alberca juegos de niños hay una alberca más como para adultos y el mar ya aquí cuánto hicimos un minuto hicimos un minuto quizá 30 segundos en llegar aquí a la alberca me encanta hay bastantes palmeras y aquí está el camino vean el fondo solamente porque ya se nubló un poco miren de ese lado tiene como un restaurante tiene como un tipo restaurante pero creo que ese es como para el hotel quién sabe cuánto puede costar pero bueno esta es la opción y la playa wow se ve impresionante la playa como aquí en lo cancún es mar abierto de verdad se ve impresionante se ve inmenso el mar soy imponente esto es lo que pueden hacer ustedes si se hospedan se agarran este hospedaje se alcanza a ver la punta de a la otra punta de cancún el fin de la zona hotelera aunque está nublado se alcanza a ver muy azul el mar a miren y aquí me gusta eso está estar como siguitas para ponernos aquí yendo hacia el mar bien chido wow se ve genial el mare o la arena se ve súper blanca y guau ahí se alcanza a ver toda la zona hotelera toda la zona hotelera miren esto es la playa del hospedaje prácticamente porque porque aquí cerca no hay playas públicas más que playa delfines pero playa delfines está todavía para allá mucho tienes caminar mucho para ir para allá así que aquí prácticamente no pasa nadie por aquí no pasa nadie porque los que están hospedados aquí que también es como un hotel entonces es lo chido que no hay tanto flujo de gente aquí aquí siempre va a estar así de solo pónganle que hicimos unos dos minutos para pisar la arena de la playa unos dos minutos desde desde el hospedaje desde el airbnb hasta aquí miren se siente bien suavecita la arena que bonito guau es que el mar de cancún la verdad que se nota diferente a playa del carmen o tulum se nota diferente el tono es diferente el tono del mar los paisajes pues que ves a lo lejos aquí hay puros edificios puros edificios eso está chido que cada lugar tenga su esencia no sé recuerden que si quieren agarrar el mismo hospedaje que nosotros pueden dar clic en el link de la descripción yo creo que ahorita iremos a la playa que está hasta allá al fondo allá casi no hay oleaje y este allá venden muchas cosas de comer que les iba a decir la verdad les voy a decir algo la arena se siente más limpia se siente mucho más limpia se ve más limpio todo aquí quizás sea por lo mismo porque solamente la gente de los hoteles es la que llega aquí solamente aquí porque la verdad las playas públicas como hay muchísima gente ya siempre yo creo que por eso se ensucia más se siente diferente la verdad parte vamos a salir aquí otra vez a la la carretera y a la calle para agarrar el ruta 1 que nos lleve para allá para el chedrawi miren aquí está una opción para comer ya aquí adelante está playa forum esta es una opción por aquí vi un tiktok que había comida barata es más por allá más para allá hay ahí comida barata esa es una opción la otra opción sería comer en el chedrawi pues yo creo que vamos a ir aquí al mercadito ese que venden comida bastante barata aparentemente porque yo nunca he ido la verdad ni idea nunca he ido y miren aquí venden muchas cosas igual ya después a ver si venimos a ver miren en pulseras venden como sombreros playeritas pues igual es un mercadito como artesanías pero nosotros buscamos un mercadito que vi como un tipo pasillo que es pura comida exactamente aquí miren por aquí venden bastantes cosas pero la verdad no sé o sea no sé a ver si no está todo cerrado bueno ya vimos más o menos que tanto dos cosas venden pero como que no nos convenció la verdad la verdad no nos convenció vean o sea tres tacos en 150 pesos tacos de tortilla chiquita entonces siento que no vale la pena no se ve tan bueno una torta una torta de bistec una torta normal costaba 150 pesos más las bebidas que supongo que cuestan igual yo creo unos 100 pesos cada bebida no la verdad no vale la pena van a ser 500 pesos por por dos personas pues no mejor yo creo que vamos a ir al chedraui pero bueno todos estos vídeos les sirve para que vayamos viendo lugares nuevos yo la verdad nunca había visto ahí lo vienen en un tiktok pero como siempre les he dicho casi no me gusta eso de muchos youtubers de muchos tiktokers de que siempre les dicen no este vamos a comer barato y se gastan 300 pesos una persona para mí comer barato es como en playa del carmen no para del carmen te cuesta 40 pesos un agua de litro 80 pesos un platillo en isla mujeres en isla mujeres igual 100 pesos un platillo 70 pesos una bebida eso se me hace bien pero bueno digo si fueran 150 pesos por como allá un platillo así rico un mole no sé un platillo que llene pues bueno está súper bien súper bien de hecho pero bueno tres tres tacos por 150 pesos voy a y este es el chedraui miren la cerveza está bien el six por 84 ahorita compraremos uno de esos que también está el pollo cuesta 155 está súper bien a ver y miren si había otro nivel de aquí si ya estaba toda la comida venden más cosas venden sushi ensaladas y vean la vista que tenemos desde aquí creo que no se alcanza a ver en la cámara me voy a acercar aquí está la laguna miren qué bonito wow se ve genial ahora le es muy buena opción para comer aquí amigos es bastante buena opción yo me imaginaba dije bueno podemos comer aquí está económico y todo pero no me imaginaba que estuviera tan grande en el comedor y tan chido amigos está bien rico el pollito aquí hay salsas hay cubiertos yo le puse un poco de salsa habanero y mostaza digo mayonesa de verdad amigos que ya ni siquiera podía pensar bien de tanta hambre que tengo nada más porque ahorita me comí dos piezas pero de verdad tenía tanta hambre ya ni siquiera alcancé a agarrar una bebida para mí ni tortillas dije ya de verdad ya ya quiero comer algo estuvo bien rico amigos la verdad ya ni siquiera me agarré refresco ni nada comí bien rápido esto fue lo que quedó de todo el pollo pero es que tenemos bastante hambre solamente quedó este pedacito 155 pesos por el pollo aquí en el chedragui celec de cancún en la zona hotelera justamente en frente de playa caracol o playa forum esta fue la vista que tuvimos todo el rato wow y también aquí atrás de mí pues hay mesas se pueden estar aquí también afuera y qué rico esta de turín esta de orio no se me antojaron estas y cuánto cuesta 12 pesos cuáles y reyes este también se me antoja este también vean tiene como fresa o 9 pesos cuesta no saben que yo no me voy a quedar con las ganas yo se iba a comer un pan pero es que ya me dio hambre de tanto ver el pan un macarrón para ver los macarrones estos también me da ahorita vamos a la playa a forum yo creo que es donde se ve bien bonito a ver qué tal se ve el atardecer por ahí y así está la playa para mí la mejor playa de todo cancún todas las hoteleras se ve desde aquí miren nada más solamente que nosotros estamos en un extremo de donde estamos hospedados de ese lado está el rompe olas wow me encanta se siente fresco eh la verdad se siente el viento fresco miren qué bonito se ven las nubes este es cancún después de haber comido ahí es el lado del cocobongo pero vean cuántas olas hay bastantes olas y aquí como a dos minutos caminando está el chedrago y se lec vayan ahí si quieren comer allá había de todo de verdad había toda la comida que se pueden imaginar y bien barato y si quieren una playa sin olas allá para donde vamos ahorita wow se veía hermoso amigos pero no pude volar bien el drone como hubiera querido porque nunca había sentido tanto viento en una playa nunca poco a poco la zona talera se va a ir iluminando este lado también todo por allá miren la rueda qué bonita se ve iluminada quizá la cámara no se alcance a ver pero toda la zona talera se va a pasar a iluminar aparte ya en la noche no sé cómo pero increíblemente se sigue viendo azul el agua nunca había visto yo así nunca había visto esta playa hasta ahora es la plaza que está exactamente arriba de cocobongo nunca había entrado y menos a esta hora y de este lado la playa tiene la plaza tiene esta terracita se alcanza a ver toda la playa por aquí les dije que estaba arriba del cocobongo miren aquí abajo ahí está el cocobongo creo que también cuando hay como dj y todo pues aquí estará perfecto sin necesidad de pagar aquí escucha la música todo bien a gusto no sé se siente muy chida la vibra aquí en cancún de noche nunca había estado de noche se siente bien chida la vibra no sé cómo explicarlo no sé qué Amigos, esto parece huracán. No sé si me escuchen. Hace demasiado viento. Demasiado. Acabamos de llegar aquí al condominio y aquí al hospedaje. Está de ese lado. Pero se ve súper bonito. Y ya estamos en el Airbnb. Vean esto. Se ve bien bonito. Solamente que hace demasiado aire. Ven para allá. Es que aquí está la cámara, no alcanza a captar, pero se ve súper bonito. Vean el avión de allá al fondo. No sé si se ve. Wow. Se ve allá toda la zona hotelera. Creo que ya empecé a llover. Pero bueno, voy a ver un poco el partido. La final. La verdad que casi no veo el fútbol. Pero, pues bueno. Creo que le voy a Tigres porque como yo le voy a las chivas. Prefiero que Tigres gane a que la América, obviamente. Ya no grabé, amigos. Pero, uff, está buenísimo el pan. Y este pan que escogí yo, ya me comí otro. Igual, pero después agarré este. Dije, le voy a dar una mordidita. Al final de cuentas ya me lo voy a acabar. Está de verdad riquísimo. Era como un muffin con fresa. Y así es como amanece. Se ve toda la laguna. Pero sigue haciendo mucho viento. Quizá no está tan nublado. Pero sigue haciendo bastante viento. Miren. Ahorita vamos a ir a desayunar. Yo creo que allá por donde está el Chedraui. Otra vez que vieron que había bastantes opciones. Vamos a ver qué opciones hay como para desayunar. Y también queremos ir a un lugar bien chido. Ahí lo van a estar viendo. Es un lugar que les he mostrado creo que dos veces nada más en el canal. Una o dos veces. Está bien chido. Ayer igual compramos cerveza, algunas bebidas. La lechita con chocolate para comernos el pan. Estas aguas nos las dio el administrador. El que administra aquí el Airbnb. Y como huéspedes de los condominios. Podemos hacer uso de todas las instalaciones del hotel. Las albercas. También podemos pedir camastros, camas de playa. Solamente pues bueno. Se le da si gustan propina a las personas que atiendan solamente. Pero podemos hacer uso de todas las instalaciones que hay aquí. Porque acuérdense que les dije que son condominios. Pero también es un hotel. Y esta es la otra alberca. Solo porque está algo nublado la verdad. Pero miren allá al fondo. Alcanzo a ver el mar. Pues aquí en la alberca. Aquí está el varecito. Y alcanzas a ver el mar. Está chido ¿no? La verdad que no creo que nos metamos. Quizá al mar. Más al rato sí. O quizá ya más en la noche. Tenemos bastante hambre. Ya les digo. Ya después que regresemos. Quizá nos metamos. Lo bueno de que esté nublado. Es de que no hace tanto calor. No molesta tanto el sol. Es de que no hace tanto el sol. Wow. De verdad me sorprende. Qué tan azul se ve. A pesar de estar nublado. Y así es como él graba un tiktok. Espero que sí se vea. Estamos en un detrás de cámara. Impresionante las olas. De verdad. Y creo que se está acercando cada vez más la lluvia. Pero ya nos vamos a desayunar. Porque si no nos vamos a quedar aquí atrapados con la lluvia. Ya está lloviendo. Y ya empezó a llover. Híjole. El cielo se cae. Para desayunar, comer. Pedimos estas. Sandwich español. Así se llama. Custó 69 pesos. Íbamos a pedir otra torta que sabía muy rica. Pero no había. Entonces pedimos esto. Y también me dieron esto. Porque pedimos bebidas. Entonces, ahorita que suene esto. Voy a ir a recogerlo. Ahora nos sentamos aquí. Con esta vista. Me encanta. Si eres helado. Se ven los hoteles. Está muy rico, amigos. Tiene carnes frías con queso, jitomate, mayonesa. Sabe muy bueno. Pensé hasta que me iba a quedar con hambre. Pero no. Me llenó bastante. Es que tenía mucho queso. Tenía jitomate. Y tenía las carnes frías de todo. Tenía jamón serrano. Tenía como peperoni. Bien rico. Estaba delicioso, la verdad. Y es ahí. Exactamente enfrente del Chedraui. Vamos a ir a esa playa. Y es por aquí por donde tenemos que pasar. Pero hay demasiadas olas. Normalmente aquí está bajito. Está con poco oleaje. Esta vez no. Es playa Caracol. Me encantó cómo se ve el mar. Wow. Miren cómo se ve el agua cuando sale el sol. Se ve hermoso. Desde allá venimos. Normalmente aquí hay más arena. Pero esta vez la marea está tan alta. Que tenemos que pasar por el mar. Mira aquí cómo se ve el agua. Y hay un montón de pececitos. Miren para allá. Y llegamos. Ahora sí. Vean esto. Miren amigos. Miren qué bonito. Es un cangrejito. Es como un cangrejito ermitaño. Ay no te quiero asustar. Lo siento. Miren. Está genial. Luego, luego llegando lo vi. Bien bonito. ¿Qué les parece este lugar? Uf. Esta playa es muy diferente. Todas las de Cancún. ¿No creen? Es una playa un poco más secreta. Wow. Para tomar fotos. No sé. Está genial. Quería mostrarles este lugar. Y sí hicimos un poco de tiempo caminando. La verdad. Hicimos unos 25 minutos. 20 minutos. Para llegar aquí. Es un lugar chidísimo. Casi nunca hay gente. Es muy poca la gente que llega para acá. Ahorita vamos a caminar más para allá para que vean. Wow. Está increíble. Y está entero. Está enterito. Vean esto. Está hermoso. Voy a tomar foto y ya lo voy a dejar aquí. Wow. Me encanta. Y ven. La verdad este lugar es mágico. No sé. Luego, luego que llegamos. Nos recibió el cangrejito ermitaño. Bien bonito. Después encontramos ese caracolito. Que también está precioso. Está enterito. Y hay bastantes. Hay bastantes caracoles. Miren. Vean este. Miren. Wow. Vean de este lado. También. Este no lo voy a tocar. No lo voy a sacar. Porque está aquí dentro del agua. Pero vean. Allá hay otro. ¿Sí lo ven? Miren esto. Miren. También como que este era uno. Pero se petrificó. Como que era un caracol. Y se petrificó. Bien raro. Recuerden no llevarse nada. De esta playa. Si vienen. No se lleven nada. Así como está todo este lugar. Pues así hay que dejarlo. Todos los caracolitos y todo. Hay que dejarlos. Esto parece como una esponja de mar. En la cámara quizá no se alcance a ver muy bien. Miren aquí que bonito. Todo esto es pasto marino. Y cada vez nos acercamos más al faro. Aquí pega muchísimo viento. Y toda la brisa del mar. Las olas están gigantes. Más gigantes que allá en el hospedaje. Todavía más. De verdad. Y miren. Y ya. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.